de un show business en la ciudad de Santa Rosa. Exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, Gustavo López, mi nombre, de la U33. Hola, Gustavo. Bueno, ¿qué mirada tiene? Estuve leyendo algún artículo suyo en las últimas horas que se publicó en Bay Negocios, pero me interesaría charlar con usted un poquito la mirada que tiene sobre nuestro país, ¿cómo está encarando esta pandemia global, Moreno? Mire, lo intento reflejar en la nota con mucho respeto. También lo dije en las apariciones públicas que hemos tenido el fin de semana. Las decisiones en la Argentina, un país presidencialista, las tiene que necesariamente tomar el Poder Ejecutivo. Es unipersonal. No es cierto que uno cuando vota, el candidato a presidente vota una fórmula. Uno vota al presidente, y por si le pasa algo al presidente, porque el país no puede quedar sin presidente, vota un vicepresidente. Que solo va a trabajar si le pasa algo al presidente o si viaja. Esto que parece una tontería, no es una tontería, porque las decisiones son unipersonales. Y en esas decisiones, porque ese Poder Ejecutivo es unipersonal, y en esas decisiones unipersonales se toman desde la soledad del poder. ¿Qué le demanda uno al presidente? ¿Que sea experto en algún tema? No. Lo que se le demanda al presidente o a la presidenta es que básicamente tenga inteligencia práctica, porque los expertos son los que lo rodean en los temas específicos. En este caso, tengo la sensación que la toma de decisiones del presidente, si bien en algún momento, no en esta conferencia de prensa, la anterior, él dijo algo así, como el comandante Ginés es el que va a tomar las decisiones, está claro que uno lo toma como una chanza, las decisiones las toma él. Pero tengo la sensación de que las decisiones las está tomando en comunión con ese consejo de expertos vinculado a una de las disciplinas que tiene que abordar esta pandemia, que es la disciplina de la salud. Y faltan otras disciplinas. Entonces, la correcta toma de decisiones es el presidente, legal y legítimo, porque ganó las decisiones, cuide las opiniones a los distintos consejos de expertos y en la soledad del poder decide. Y desde ahí es juzgado si la decisión es correcta o es incorrecta. Me da la sensación que un tema que tiene que tener abordaje multidisciplinario está teniendo un sesgo muy pronunciado hacia una de las disciplinas y entonces, bueno, en la economía está aconteciendo lo que está aconteciendo. Es impensable que uno cada diez argentinos que está trabajando pueda ofertar bienes y servicios al conjunto de la población. No hay ninguna posibilidad de que uno mantenga a otros nueve. No hay posibilidad, no hay. Objetivamente, estas cuentas no las hacen porque no está en la cabeza de los médicos. O sea, se desea la especialidad que sea infectólogo, se pierniriólogo, lo que fue. Y encima ahora casi que uno los escucha por los medios hablar sobre estadísticas, ¿no? Modelos matemáticos y demás. Bueno, está perfecto. No es el debate entre economistas y médicos en este caso. Es simplemente que me parece que falta la mirada de la economía. Y entonces hoy están trabajando sobre 45 millones de argentinos que somos, están trabajando 4 millones y medio. Y eso se hace muy difícil. Y en este sentido, digo, hay un colapso y una situación de crisis tal que, digamos, nos encuentran los argentinos también en el baile con el mundo. Y esto no tiene antecedentes, Moreno. Digo, yo estaba mirando algunos números, veía la entrevista del fin de semana a Ricardo Arriazzo, el economista, quien decía que el aislamiento rompe la esencia de la economía de los últimos 7.000 años que es la especialización y el intercambio y que casi el 80% del PBI mundial en este momento está ligado justamente, ¿no?, a la especialización y al intercambio y cuando se impide el intercambio se produce una destrucción instantánea del PBI. Esto, digo, cada país lo va a tratar de llevar como puede y nosotros que venimos en una Argentina muy castigada de los últimos 4 años del gobierno de Macri y venimos decreciendo, venimos con inflación, veníamos con varias variables muy complicadas, ¿nos puede llevar esto a dónde? Y digo, ¿puede llevar a un colapso social, económico, en la Argentina esta situación? No hay duda, primero, porque esa entrevista que vos manifestás al doctor Apeazú, previamente se la había hecho a otro medio, no como entrevista sino como nota de opinión, o sea, un domingo salió en uno de los medios de los relevantes, digamos, del alcance nacional y al otro domingo le hicieron, o ese fin de semana le hicieron un reportaje para aclarar, porque si no, si bien es obvio que estamos todos en el mismo barco, es necesario aclarar algunas cosas. Apeazú era la mente brillante detrás de Diz, que obviamente vos sos joven y no sabés ni de quién te estoy hablando. Diz fue el presidente del Banco Central de Videla, cuando el ministro de Economía era Martínez de Hoz, el presidente del Banco Central de la Diz y la mente que estaba detrás de Diz era la de este señor que obviamente ahora pasó el tiempo. Ahora, eso no invalida el análisis, no hago una falacia de autoridad. Digo, no, mirá, este trabajó en la dictadura entonces no puede hablar. Porque te imaginas que muchos de los economistas que están dando vuelta por ahí trabajaron, no hicieron opiniones o en realidad fueron favorables a eso. Pero no estoy haciendo una falacia de autoridad. Digo, es importante que la opinión esté enmarcada. Vos cuando hablas conmigo sabés que estás hablando con un economista del peronismo. Sí. Y entonces, mis opiniones se vuelcan desde ahí. Cuando hablas de Aspiasu lo tenemos que encuadrar y explicar de dónde viene. Porque si no parecería que hay algunos que hablan desde la disciplina aparentemente desde un conocimiento objetivo y no desde los intereses que expresan. Entonces, esto es importante para lo que nos está escuchando. Mire, lo que dijo es relevante y es muy importante. Ahora, su marco de intereses y del cual vivió y desarrolló y sigue viviendo es este. Sobre eso tenemos que medir lo que está pasando. Si no son 7.000 años de historia, sí son con certeza los últimos 3.000. Así que la diferencia no es relevante. También es cierto que cuando se enfrenta el señor presidente a una definición a partir de una pregunta de un periodista él dice entre la vida y la economía el hijo de la vida. Y este también es, yo le pido al presidente que revise esa definición y ahí sí ya le contesto también a Red Azul porque digo miren muchachos los únicos que viven de la riqueza son los ricos. Pobres de toda pobreza cuanto más pobres son más viven de la economía. ¿Y esto cómo se traduce al día a día? Y es muy sencillo. Si vos ahora observás una familia rica de Santa Rosa a la Pampa que seguramente las hay y penetrás en su casa vas a encontrar stock de comida para varias semanas. Si penetrás en una casa de los más humildes difícil que tengan incluso a veces para el desayuno del día siguiente. Entonces está claro que necesitan la economía para ganarse el sustento del día a día. Entonces cuanto más abajo estás en la pirámide de ingreso más necesitas de la economía. ¿Y del Estado en este caso también? ¿Y del Estado en este caso? Es que el Estado no genera los bienes y servicios. Solo puede generar plata. Y mirar la economía desde la plata es mirar mal la economía que generalmente es un error que cometen. Vaya usted esta combinación que le voy a decir. Es un error que cometen los banqueros y los marxistas. Pero los banqueros se entiende porque es la mercadería que ellos transan. Y entonces como vos podés pensar no, mire lo más importante Moreno son los medios de comunicación. Y yo digo bueno, está claro sos periodista trabajas ahí. Y vos me decías a mí, mire Moreno usted es economista entonces dice que lo más importante es la economía. Bueno de los banqueros se entienden que diga que en una economía lo más importante es la plata. Pero de un marxista hace el idiota útil. La economía son los bienes y servicios que se producen y circulan o sea a través del comercio. No la plata. Mirar la economía desde luego la plata te hace quizás tomar una de las peores decisiones que podés tomar en este momento que es pensar que si vos le mantenés el ingreso a las familias o a las empresas resolvés el problema. Imposible porque está facturando un 40% menos no porque no esté la mercadería no porque no haya demanda porque no se está produciendo. Y volvemos a la primera reflexión. Si hoy solamente están trabajando 4 millones y medio de personas en mi artículo del otro lunes no el de hoy sino el del otro lunes es imposible que se mantenga la oferta en la economía. si no mantenés la oferta y como corresponde perdón si como corresponde mantenés la demanda porque la tenés que mantener sin mantener la oferta pero si no la mantenés lo que te va a crujir es el sistema de precios que es lo que está pasando ni mandrá que te va a solucionar este tema. Lo de Adrián hay que tener mucho cuidado porque no sea cuestión que lo que te están planteando es que por primera vez el proceso de implosión no de explosión de implosión le toque al peronismo. cuidado con estas recomendaciones que se están dando porque a pesar de que Alberto y yo coincido con él dice que es un gobierno de coalición entonces los peronistas poco tenemos que ver porque si vos mirás el área económica casi no hay peronistas el presidente del Banco Central el ministro de Economía la recaudadora de impuestos o sea que el peronismo no es el responsable del diseño económico ahora te quieren hacer decir que sí y te quieren llevar a un camino muy complejo donde a nosotros los economistas del peronismo se nos hace difícil salir porque si vos preguntás desde los medios si este es un gobierno peronista no reproducen lo que dice Fernández que a mí me encanta lo que dice no mire no es un gobierno peronista este es un gobierno de coalición donde incluso en el área económica si hay algo que abundan son los desarrollistas y los radicales no los peronistas por lo tanto si esto no anda como tiene que andar es culpa de ellos no es culpa del peronismo pero por el otro lado vos sentís un tufillo a que lo que están diciendo es esa famosa cita de de algún general chino que después la tomó Maquiavelo si el enemigo está haciendo algo y se está equivocando no lo interrumpa por eso lo que estaba diciendo el economista que vos citaste en ese reportaje su arranco mencionando cuál es la historia no sea cuestión que nos equivocamos y por no conocer la historia porque la historia pasa y no tenemos que saberla ¿cuántos pueden saber hoy que ese economista que ya tiene 70 y pico pegando los 80 en realidad fue la inteligencia del Banco Central de Martín Edeor y sobre todo la reforma financiera del 77 una de las noticias de entrando no sé si me contesté si, si, si me permiten cuadrar si, si porque si no parecería ser que algunos hablan solamente de los libros de texto y otros somos militantes no todos hemos leído casi todos los libros ya tenemos una edad que la verdad que todos hemos leído todo Moreno Argentina suspendió la participación en las negociaciones del Mercosur el viernes y esta medida sacudió al bloque regional a consecuencia de la acritud que había tomado Brasil Paraguay y Uruguay llevando adelante nosotros estos acuerdos comerciales de libre comercio con Corea del Sur Líbano Canadá India ¿no? es una buena decisión la de Argentina de correrse de eso porque a ver también ahí aparece un Alberto Fernández que entendió que hay una situación de competencia abierta con productos importados que obviamente puede perjudicar a la industria argentina digamos ¿fue una decisión a futuro de esto? mire yo lo conozco mucho a Fernando porque bueno los dos nacimos en Capital fuimos a la misma escuela era un poco más chico que yo yo le llevo 3-4 años pero bueno lo conozco hace 30 años su manera de pensar por eso yo dije lo que después él termina confirmando mire yo soy socialdemócrata dijo Fernández dijo yo soy peronista dijo yo soy socialdemócrata pero lo que pasa que yo quiero que el peronismo sea socialdemócrata no sé si leíste ese reportaje en perfil ¿lo leíste? sí bien o sea que no me dejan mentir él dijo tengo una cabeza socialdemócrata esa cabeza socialdemócrata en términos económicos es muy parecida a los neoliberales dice los salarios en paritaria se discuten en paritaria y los precios se arreglan en el mercado y tiene una cabeza globalizadora globalizadora por eso su ordenador básico es Macron con el cual se lleva muy bien incluso transgeneracionalmente y bueno tiene menos diálogo porque bueno o la Merkel pero digamos ese es su marco de referencia o los chinos que van a defender la globalización a Davos cuando el presidente chino extraordinario matemático por cierto después dicen que es abogado también lo es pero su cabeza es la de un matemático si quieren entender al presidente chino y cómo funciona piensen que es un extraordinario matemático pero no te lo estoy diciendo por decir en una cabeza distinta hay dos o tres cabezas distintas en el mundo cuatro la de Putin la de Trump gracias a Dios la del Papa pero también la del chino es una cabeza distinta no no hay tantos presidentes matemáticos y este es un gran matemático tuve placer de conocerlo no comparto su manera y su visión del mundo porque yo defiendo el interés nacional argentino pero le digo mire el que lo quiera entender estudienlo pensando que enfrente tienen un doctor en matemáticas no tienen un abogado no tienen un doctor en matemáticas así funciona ese doctor en matemáticas fue a Davos a decirles a los señores que conforman Davos o sea algunas familias que acumulan tanta riqueza como la mitad de la humanidad pero son familias yo les garantizo este mundo que es el mundo de la globalización el mundo que se terminó que nació con la caída del muro de Berlín y que se terminó porque siempre hay que poner una fecha con la llegada de Trump porque si el neoliberalismo no lo conduce Estados Unidos no lo puede conducir nadie y no es Estados Unidos hoy neoliberal porque está administrando el comercio que es casualmente lo que hicimos nosotros a partir del 2012 bien este el mundo criticó a Argentina y le tiene le tiene una paciencia estratégica a Estados Unidos no tiene alternativa tiene 12 portaaviones en este momento navegando por el mundo algunos de ellos nucleares no hay ninguna posibilidad de que no le tengan paciencia estratégica pero la política que es la de fondo es lo que hacíamos nosotros Alberto pertenece a ese sistema a ese sistema de toma de decisiones entonces a lo del Mercosur se llega en realidad por otro esquema no por la administración de comercio Fernández fue muy crítico de la administración de comercio que hizo el gobierno peronista si no está en su marco conceptual lo que está aconteciendo ahora son definiciones complejas al interior del Mercosur el Mercosur quizá no sea el elemento natural de alianza de la Argentina si en lo político pero no en lo económico porque Brasil es una una economía competitiva de la Argentina no complementaria nosotros con Brasil no somos Francia Alemania uno metal mecánica y el otro alimento donde ahí si uno el de alimento desarrolló la potencia militar en términos nuclear y Alemania no puede tener ejército o tiene uno muy menor entonces de ahí la cosa se va se complementa nosotros somos competitivos si vos ves las exportaciones de Brasil son parecidas a las nuestras peleamos los mismos clientes por eso se vinieron a comprar los frigoríficos argentinos no porque quisieran los frigoríficos en sí sino que querían la lista de clientes y después decir bueno todo esto de Brasil y nos venían a explicar a nosotros que en realidad iban a bajar el nivel de exportaciones cuando compraron su y me tocó a mí esa reunión y que iban a priorizar el desarrollo del mercado interno a partir de la comida precocida ¿eh? pero a qué se refiere este y no para que haya muchos ravioles reyendo de carne picada canelones ese era el plan yo lo miré rarito y le dije miren muchachos me parece que nosotros vamos por otro lado bueno te quiero significar somos competencia de los brasileños quizás nuestro esquema de vinculación sea más el eje Caracas Bogotá Lima Buenos Aires ese eje la teoría de en este caso un triángulo medio deformado es el eje natural porque ahí tenemos la complementariedad entonces si bien el Mercosur en el mediano o largo plazo quizás no sea la herramienta necesaria ya van décadas de esto y no no pasa nada no se puede abandonar un espacio donde políticamente sí es importante si encima queda solo pero la pregunta era si la abandonan primero que no se abandonó finalmente por ahora es solamente unas discusiones a futuro no se abandonó nada pero entiendo la pregunta finalmente este es la dirección que tomas tiene que ser inteligente tiene que ser en un diseño porque hoy tenés cortocircuito con Bolivia tenés cortocircuito con Uruguay no tenés buena relación bueno muchachos hay que mejorar la inserción argentina en Hispanoamérica recrear el viejo eje que te estoy planteando y a partir de ahí recomponer conceptualmente si lo que te digo que por la propia definición del presidente lo que vos estás diciendo no está en la cabeza del presidente el presidente como marco de construcción de la argentina que le está viendo ve a una argentina en los acuerdos de libre comercio esa es la cabeza que él tiene de hecho todos los gobiernos socialdemócratas impulsaron los acuerdos de libre comercio en la argentina y en el mundo en la argentina y en el mundo el consenso de Washington no fue redactado solamente por los neoliberales la mitad lo escribí de las recomendaciones fueron los neoliberales la otra mitad los socialdemócratas esa es la visión que ellos tienen del mundo es una visión obviamente que colapsó y esto es muy importante que caractericemos correctamente al gobierno porque ahí se entiende la declaración del ex gobernador Berna compañero cuando dice bueno que es lo que pasa con la Pampa ahora que este presidente falla a favor en una aparente situación de un gobierno radical en este caso Mendoza y no de un gobierno peronista en este caso la Pampa bueno es la visión que está teniendo es una visión quizá también de ese tercer movimiento histórico que ya empezó Alfonsín a hablar año 85 empezó a hablar y quizá él considera que este es el momento de objetivarlo de una vez y para siempre bueno ahí se pueden tener sus relaciones con algunos sectores de la alianza Cambiemos y no tanto desde la doctrina peronista que no se identifica ahora igual esto no significa que no estemos deseando que le vaya bien todos estamos deseando que le vaya bien eso le iba a preguntar que es difícil que de una cabeza socialdemócrata se tomen las mejores decisiones eso le iba a preguntar porque me llamó mucha la atención hoy la declaración de Julio De Vido fue muy duro contra el presidente dijo Alberto fue el responsable de la muerte de Néstor Kirchner y un poco hilando lo que usted me va diciendo digamos hay algún peronismo no está muy cómodo con Alberto con Alberto sentado con esta cabeza socialdemócrata que usted plantea ¿cómo está el peronismo? está en abogición está en abogición el problema de no haber habido una una unas pasos competitivas sino una pasos que prácticamente refrendó la única fórmula que había bueno impidió el debate y la construcción de las mejores ideas claro que Alberto tenía suponiendo que hubiese habido una paso competitiva que en un debate televisivo que explicar si era socialdemócrata o no antes de la elección porque se lo hubiese preguntado Moreno le hubiese dicho mira Alberto vos me has dicho a mí mirándome a la cara que de las 20 verdades peronistas solo pueden quedar tres con suerte y hemos debatido en la mesa de decisiones cuál es la inserción internacional a vos te gusta el mundo surgido de la caída del muro de Berlín no te gustan algunas consecuencias que vos decís bueno hay que resolverlo pero ese es el mundo que vos tenés en la cabeza claro ese debate lo ponía en una situación extrema sobre todo de cara al movimiento peronista pero hubiese sido muy interesante porque nos hubiésemos evitado este debate ahora cuando te paran los compañeros en la calle y te dicen che pero al final tenías razón Alberto dice que es socialdemócrata y si algo no es el peronismo es socialdemócrata porque en realidad tenemos esa cosmovisión de que los pueblos y las familias que los integran y los hombres son materia y espíritu somos cuerpo y alma y si alguien confronta con su santidad en este caso también un argentino quizá lo más importante de la historia son los socialdemócratas en Europa seguro también los neoliberales pero los confrontan los socialdemócratas porque lo que tenemos cuando Alberto te dice el hombre busca la eternidad en ese por eso es tan importante ese reportaje con perfil porque no fue un reportaje hecho sobre declaraciones de apuro mientras ibas caminando y que te chocaban y que esto y que no fue un reportaje profundo cuando él dice el hombre busca la eternidad por eso es una cabeza socialdemócrata los católicos los católicos sabemos cristianos también que el último don de dios es una muerte plácida la vida es un don de dios pero la muerte también no estoy hablando de la muerte por tortura no estoy hablando de fusilamiento no estoy hablando de ninguna de esas cosas diciendo eso es producto del pecado pero la muerte en condiciones naturales es un don de dios también el dios sacó eso de que el hombre busca la eternidad ¿vos leíste esa? ¿sabés quién es el que habló de eternidad en la Argentina en los últimos años? no y escribió tres notas que te recomiendo leerlas porque son tres notas sucesivas enero del 19 Duran Barba ¿viste que es columnista del diario Perfil? sí bueno buscá las tres primeras notas o sea los tres primeros domingos de enero del 19 y vos vas a encontrar el 19 o el 18 pero son los tres primeros del 19 vos vas a encontrar que te empieza a decir que el hombre primero en el siglo XX terminó con las religiones politeístas y en el 21 va a terminar con las monoteístas y la vinculación entre la inteligencia artificial el desarrollo científico tecnológico y el avance de la medicina entre comillas más todo lo demás le va a permitir la inmortalidad al hombre pero no muy lejos estaba hablando de 30 40 ahora si hay inmortalidad 7000 millones van a ser inmortales o algunos los más ricos los más ricos ah que interesante los socialdemócratas porque si algo se reivindica Durán Barba amigo de Verbisky íntimo viste que se dedicaba dice no yo hice muy amigo de Horacio Verbisky si y los dos nos dedicamos a hablar mal de su santidad como bueno viste que hay temas de edad ya Durán Barba como que no tiene muchas veces habla viste y tiene cierta incontinencia verdad dice no siempre empezamos las reuniones con mi amigo Verbisky hablando mal de su santidad porque nos une también que los dos somos enemigos del Papa ah mira que interesante el Papa argentino ahora él le explicaba a los jóvenes del pro que el ser humano iba a ser inmortal inmediatamente a vos te das cuenta que si todos somos inmortales tenemos un problema claro y de ahí empezás a entender estas cabezas y estas cosas ahora cuando Alberto dice el hombre busca la eternidad y es ese mismo es ese mismo mensaje claro estas concepciones son muy complicadas son muy complicadas y este marco de toma de decisiones y no es complicado por eso digo mira cuando yo Berna hizo esta declaración sobre este conflicto que hay histórico entre Mendoza y La Pampa y uno dice bueno la medida en que el presidente que pertenece al movimiento peronista que se va a inclinar un poquito la balanza de la misma manera que inclinaba la balanza Macri para el otro lado y Berna dice mire lo que pasa bueno uno empieza a entender porque las decisiones se van tomando en función de lo que querés construir vos preguntaste por las declaraciones de De Vido es muy importante que De Vido empiece a hablar es muy importante yo te diría vos sabés que en el 2007 Alberto Fernández quería ser candidato a presidente quería ser él el presidente y no Cristina no ah interesante y vos sabés que hizo actos públicos diciendo quiero ser presidente y que uno lo hizo el el hola 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 perdimos a ver si retoma a ver si escuchamos uno va recordando porque lo vivió y yo empecé en el peronismo a los 14 años el único acto que hizo Alberto que quería ser el que sucediera a Kirchner en el 2007 y no Cristina lo hizo en Mendoza ajá mirá como se va uniendo todo se va uniendo todo ahora esto es muy importante por eso es muy importante que De Vido cuente la verdad histórica es muy importante lo que el aporte que está haciendo Julio De Vido a los 70 y pico de años 70 años cuando dice bueno tengo mis problemas de salud tengo esto pero le está dejando no está buscando protagonismo le está dejando a los jóvenes la verdad histórica le está dejando a los jóvenes lo que pasó en mayo cuando asumió el presidente Kirchner y que éramos ese grupo de hombres que teníamos un dirigente que había sacado el 22.5 de voto y había salido segunda en la elección y que en pocos años empezamos a construir la década ganada pero que casualmente se generaron los hechos políticos para como De Vido dice empezar a aislar ese ese peronismo tan especial porque no hay ninguna duda que Kirchner era un gran peronista que condujo los destinos de la patria incluso manteniendo al ministro de economía de Duarte fíjate hasta donde había una continuidad de ese ciclo peronista que mantuvimos el ministro de economía esto es muy importante muy importante lo que ha hecho De Vido lo que ha hecho De Vido es una declaración extraordinaria para el conocimiento de la verdad histórica y de muchos jóvenes que tienen militancia política pero que esto no lo conocen por las prudencias por porque corresponde y porque uno a veces le da un poco de pudor hasta que llega a estos puntos donde los caminos son caminos complejos ¿a dónde? ¿cómo que me quieren llevar a la sociedad argentina cuando vos tenés un papa argentino a buscar la eternidad? ¿pero de dónde salió eso? que somos Dios si el único eterno es Dios ¿qué es eso? ¿a dónde vamos? ¿y qué va a pasar con Alberto Fernández en su relación con el peronismo Moreno en el próximo tiempo? porque damos hoy estamos hoy estamos todos absorbidos por el tema del coronavirus no, si ni hablamos de coronavirus la verdad que hace 15 minutos no sé cuánto hace que estamos hablando estamos hablando de la vida pero la sociedad la sociedad está absorbida hoy por el tema ¿no es cierto? ¿cómo llego a fin de mes? ¿qué te dejaron en casa? ¿qué crees? si te metieron miedo y te dejaron en casa ¿a vos te parece? yo en esto por eso digo las decisiones tienen que ser de distintos marcos ¿pero nos metieron más miedo de que teníamos que tener? ¿y a vos te parece que se puede construir una sociedad con miedo? no, yo creo que no se construye con comunidad pero no decía ¿se persuade o se atemoriza? no peronismo siempre persuade te explica en todo caso si la decisión es cuarentena ¿por qué te tenés que quedar? pero no te infunde miedo ni tampoco te arma una sociedad delatora porque la delación es contraria a la comunidad pero lo que tiene que hacer la comunidad es que no peques que no cometas delitos pero no andar todo el día siempre Perón decía los peronistas tienen que estar atentos y vigilantes ¿conocés esa anécdota de Perón? entonces Perón le decía a la sociedad la sociedad y los peronistas especialmente tienen que estar atentos y vigilantes pero peguen la mano muchachos siempre más atentos que vigilantes y hasta los policías se reían entonces bueno yo tengo a ver lejos de Perón pero yo tengo un amigo que en estos días me dice mirá si a los argentinos los dejás que se junten se ponen neoliberales dice por eso por eso los tienen en cuarentena no es que no si a los dejás que se junten cantan la marcha si a los argentinos ves lo que pasó en las dictaduras donde escuchame donde te juntabas en la cancha estaba prohibido cantar la marcha si decías pero ¿dónde te metían preso? iba si cantabas la marcha igual en la cancha no cantaba las estrofas pero si la música las letras eran distintas y entonces cada hinchada inventaba su canto de apoyo pero detrás la música era la marcha cuando los argentinos los dejás juntar cantan la marcha son felices viven con pasión no, no son neoliberales ese es un error de todo amigo yo lamento que estén no, es una chicana es una chicana digo por la medida del gobierno que lo asume como peronista el gobierno y dice bueno para que ese es el problema que tenemos nosotros para que haya más peronismo hay que ponernos en cuarentena claro pero ese es el problema que tenemos nosotros el propio presidente dice que es socialdemócrata que es un gobierno de coalición pero tu amigo que debe ser neoliberal dice recuerda que es un gobierno peronista entonces ahora cuidado que están todas estas decisiones la está tomando un gobierno peronista y está haciendo esto esto y esto y después te aparece Arreazú por el otro lado diciendo no mire pero esto es lo que hay que hacer ahí finalmente si esto tiene tu fijo radical o socialdemócrata poder coger paso para ponerle tu fijo a la alianza y este puede ser parte de lo que empieza a acontecer y ellos te están diciendo no, siga y preserve y haga y déjelo y si no en todo caso la solución se la doy yo porque no dice él ¿por qué no buscan en la cantera ya que es un gobierno peronista de los economistas vinculado al peronismo para ver no siempre te dicen no, en todo caso vengan que ustedes ponen los votos y nosotros las ideas siempre bueno por eso yo cuento quién fue el del reportaje porque todos tienen una historia bien y si no la conocemos es necesario que aparezca y si no lo llamás ahora y le preguntás che esto dijo Moreno usted trabajó o no trabajó en el Banco Central con DICE le hago la última para meter el bombazo entonces un poco siguiendo la línea de toda la conversación ¿se equivoca Cristina al ponerle el dedo a Alberto? no, yo no estoy en condición no, yo no estoy en condición de jugar eso aparte ya ella tomó esa decisión yo lo dije ese sábado que ella eligió yo fui a un canal de televisión y dije bueno acá dejen competir tampoco dejaron competir pero eso ya no es culpa de Alberto ni de Cristina eso fue el presidente del partido que es Gioja y su apoderado que es Lando ellos escribieron y armaron un reglamento electoral para un solo candidato ahora a lo hecho pecho ya está yo lo que digo es cómo seguimos de aquí para adelante y con mucho cuidado en este debate a vos te queda claro en esta entrevista de por qué Berna tuvo que decir lo que dijo pero yo le digo al compañero Berna mire dice lo que dijo usted porque el presidente tiene esta cabeza y está pensando eso entonces si en Mendoza fue donde quiso lanzar su candidatura en el 2007 hasta que Kino le dijo no la candidata te acuerdas que decía pingüino o pingüina estaba con esa historia y hasta que dijo no la candidata es pingüina y bueno cortó esa operación fue Mendoza entonces hay una relación histórica con los radicales de Mendoza es claro mucho más histórica que con los peronistas pamplanos esto claro por ahí le gusta a tu amigo y a otro y lo de debido es muy importante es muy importante que se escuche que se lea y que en todo caso si esa no es la verdad histórica no hay muchos que lo puedan desmentir claro o al propio Alberto porque uno se murió lamentablemente Morino le al propio Alberto o Cristina no hay muchos más que lo puedan desmentir a debido seguro bueno estaremos atentos es mejor que salgan rápido porque si no esa va a ser la verdad yo no tengo duda de que la verdad histórica Morino le agradezco la diferencia yo estuve ahí yo estuve y usted estuvo ahí le agradezco la diferencia de habernos atendido haber charlado este rato con nosotros perdido hermano te llenaste te transpiran las manos no para nada algunos algunos se me enojaron porque le iba a hacer la nota a usted pero bueno tenés no pero está bien cuando tenés un libro viste y bueno es esto en cambio si vos entrevistás a un chiquito marxista o a un socialdemócrata no se enojan se enojan cuando entrevistás a un peronista por eso somos el hecho maldito por eso seguimos siendo la revolución y por eso nuestros compañeros peronistas yo tengo algunos amigos y colegas ahí Germán y Aria que está trabajando esos son siempre los que de alguna manera reciben los reproches porque seguimos siendo lo que queremos transformar no solo la Argentina sino el mundo y final ni los socialdemócratas ni los neoliberales tienen razón en el mundo después de 70 años los que seguimos estando y dando soluciones somos los peronistas por eso se te enojan a vos cuando llamás a un economista peronista si hubiese llamado un neoliberal socialdemócrata o marxita te decían si adelante te mando un abrazo viejo gracias por el llamado gracias Moreno que ande bien gracias por su tiempo estamos en comunicación telefónica con el ex secretario de comercio Guillermo Moreno jajaja 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 Gracias.